Vamos con nuestro siguiente invitado que está medio apuradito, los vamos a entrevistar, de acuerdo a nuestro tiempo. Carina, preséntalo a usted. ¿A quién tenemos ahí? Así es, Rodrigo, tenemos a invitados de la ONG Ceres, espérame, el Centro Regional Ceres. Ahí está con nosotros el coordinador y también el facilitador de jornadas participativas y estrategias. Ahí, Rodrigo Guerrero y Nicolás Orellana. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí están, ahí están. Hola, buen día a todos. Nicolás Orellana, aquí estoy. Y Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Centro Regional Ceres. ¿Cómo están, muchachos? Así es. Muy bien, muchas gracias. Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de los Territorios Rurales y la Agricultura. Muy bien, qué buen tema. Sobre todo que nosotros somos de un suelo bastante agrícola, como es Quillota, La Calera, La Cruz, para qué decir Ijuela, Ocoa, Nogales, que está tan seco. ¿Qué más podemos hablar de aquello? ¿Cómo podemos sostenerlo? ¿Cómo podemos tener más cuidado con estos suelos para que no se conviertan en inmobiliarias? Es un tema grande, grande, grande. Bueno, lo que les podemos contar es que el Centro Ceres lleva 10 años trabajando para la agricultura y los territorios rurales. y principalmente desde el área agrícola, que es el expertise principal de los fundadores. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no basta con tener una agricultura sostenible, sino que además se necesita tener todo un sistema agroalimentario que sea sostenible. O sea, no basta con que los productores generen productos sanos, sino que además falta que la gente los conozca, los visualice, los comprenda y los consuma. Y para eso se tiene que generar todo un sistema de comercialización y que finalmente también se devuelva de manera de compost como insumos para poder seguir produciendo. O sea, hay todo un círculo que se puede generar toda una economía circular a partir de los alimentos que en este momento no es tan así, no es circular, no es muy sostenible. Y hemos estado trabajando en este proyecto que tiene un largo de tres años, donde el primer año fue diagnóstico, nosotros estuvimos diagnosticando de manera teórica y empírica cómo funciona el sistema agroalimentario actual. Rodrigo nos puede comentar un poquito más sobre los estudios que se hicieron sobre el diagnóstico. Actualmente estamos en una etapa de desarrollo de la estrategia, que hemos estado generando varios encuentros con la comunidad y con varias organizaciones donde todos los participantes hemos validado el diagnóstico, luego hemos propuesto con qué principios queremos generar esta estrategia y finalmente vamos a iniciar ya este miércoles con una etapa de desarrollo de ideas para poder generar esta estrategia y cuáles son las acciones, cuáles son los responsables, etcétera, en qué plazo para que esto se pueda realizar. O sea, lo que estamos buscando finalmente es que el sistema agroalimentario sea más local, más sostenible, más consciente en beneficio de todos los quillotanos y este es el primer el primer proyecto de este tipo en Chile que se ha hecho en todo el mundo más o menos de manera reciente no tiene 10 años estos procesos de desarrollo de estrategias agroalimentarias locales en el mundo y se han firmado al menos 211 ciudades han firmado el Pacto de Milán que se inició en 2015 y en Latinoamérica son algo así como 20 las ciudades que están iniciando este proceso. En Chile no hay ninguna y nosotros esperamos que Quillota sea la primera. La tercera etapa va a ser la implementación de esto que esperamos que parte el próximo año pero de ahí en adelante va a ser un proceso un poquito más largo en que estas iniciativas se lleguen a cabo. Muy bien y también estamos con Rodrigo Guerrero, ¿no? Buenas tardes o sea, buen día todavía buen día buen día todos y a todas. Lo entendemos que usted se debe levantar a las 5 de la mañana por eso ya a esta hora es buenas tardes Totalmente, totalmente. Investigador y facilitador de jornadas participativas ¿cómo es este este programa? Claro, bueno, partir comentando entonces lo que mencionaba Nicolás nosotros durante el primer año estuvimos trabajando en un diagnóstico que tuvo que ver con cuatro estudios que se hicieron de manera paralela en ese sentido porque cuando hablamos de un sistema agroalimentario lo que tenemos que entender es que estamos hablando desde el cómo se produce cómo se intercambia cómo se consume y también qué pasa con los residuos de todo este de todo este círculo de hecho, bueno, tiene que ver también con cómo nosotros podemos cambiar esta mentalidad que tenemos que las cosas, digamos comienzan con un cultivo y terminan con la basura a poder mirarlo de manera circular en ese sentido entonces hemos hecho un diagnóstico que tiene que ver con un estudio de las normativas que afectan a estas cuatro dimensiones también hemos podido realizar un diagnóstico que tiene que ver con la evolución del paisaje de Quillota que también eso es lo interesante cuando hablamos del sistema agroalimentario estamos hablando de agricultura estamos hablando de consumo y estamos hablando también de un territorio cómo se relaciona el territorio y estas actividades con el río con las laderas de los cerros con el bosque nativo entonces estuvimos trabajando eso también dentro del estudio de paisaje también pudimos entrevistar estuvimos reuniéndonos con distintos actores y actrices del sistema agroalimentario un poco para poder también recoger cuál es su mirada con respecto a lo que ocurre en estas dimensiones y un estudio que sigue en curso que de hecho en este momento parte del equipo se encuentra ahora en terreno si no me equivoco el equipo está ahora en el colegio Roberto Mata están encuestando por qué estamos elaborando un estudio que tiene que ver con las pautas culturales de alimentación de Quillota que nos interesa también saber cómo se alimentan hoy día las familias de la comuna entonces esa fue la primera etapa que ahí bueno fue bien interesante tuvimos súper buena recepción nos encantaría poder conversar con todas las personas de Quillota pero es una ciudad una comuna grande amplia así que estamos conectando estas entrevistas con estas encuestas y este año comenzamos con el proceso más participativo ahí digamos fue pasar de la fase de investigación a la parte de facilitación o de investigación participativa donde de hecho ya estamos celebrando el día de mañana el sexto encuentro que forma parte de este ciclo de encuentros para la construcción de la estrategia agroalimentaria y ha sido súper interesante porque nos hemos podido reunir con campesinos nos hemos podido reunir con representantes de servicios públicos con distintos también consumidores entonces se trata de un diálogo que es súper plural y que tiene que ver con esta mirada compleja de la comuna de Quillota y del sistema agroalimentario que conecta las distintas posiciones que tenemos todos porque al final todos somos consumidores pero algunos son productores algunos se dedican a la comercialización entonces es un tema que nos atañe a todos pero todos tenemos que llevar que llevar todo esto a la basura y no la hacemos circular ¿no? todo esto consumimos somos compradores somos cultivadores pero al final todos lo llevamos a la basura tú vas a un campo y ves basura tú vas a una feria y ves mucha basura tú vas a la casa también y ves basura porque lógicamente todo tiene que ir a la basura pero no hay una educación no hay una orientación de qué hacer con esa basura porque lógicamente muchas personas dicen no tengo tiempo para andar separando esta basura de la otra y de la otra y he hecho todo encima qué importantes son ustedes para este tema ¿no? para saber cómo poder diferenciar una basura de otra para hacer un compost como ustedes lo dicen ahora bien nos mencionaron el agua me imagino ¿ustedes son de acá aquí, ¿no? no, no yo soy Viña Marino de nacimiento y ahora me encuentro viviendo fuera de la comuna ahora estoy en Santiago ¿y Nicolás? yo estoy en este momento en Quilpue en Quilpue bueno, pero igual me imagino que conocen el territorio y hablaron del agua del río de la ribera yo no sé si es tan saludable comer verduras si viene del agua regada por el río Concagua porque hoy en día el río Concagua no es un agua saludable es un agua contaminada claro falta investigación porque yo sé que mucha verdura se riega con esa agua y esa verdura va a la feria y de la feria vamos y nosotros la buscamos y la consumimos es un tema largo ahí se están metiendo varios temas bueno, el centro tiene cuatro programas temáticos uno de ellos tiene que ver con el suelo que es un tema que mencionaste en principio este programa se dedica a la restauración biológica de suelo devolverle la vida un poco al suelo otro programa tiene que ver con paisaje y territorios otro programa tiene que ver con el manejo territorial de insectos hay un programa naciente que tiene que ver con sistemas agrícolas sostenibles y se van cruzando todos estos temas que tú vas mencionando el agua es un tema que tiene tantas aristas que nos ha costado un poco la verdad enfrentarlo pero estamos haciendo como iniciativas que nos llevan un poco a eso hay por un lado suposiciones no sé si hay investigación concreta que diga que el agua del río está contaminada pero sabemos que si hay contaminación en los cultivos donde se aplican muchos agroquímicos para pesticidas o como fertilizantes herbicidas pesticidas y todos los sidas existentes y lo que buscan eso es justamente eliminar la vida que hay alrededor de las plantas para poder producir de manera mucho más enfocada pero creemos que esa es una visión incompleta porque la vida finalmente lo que hace cuando uno hace las pruebas es generar toda esta producción de una manera más limpia más sostenible que no tiene efecto secundario ni en el agua de las napas ni en las personas y que permite un sistema productivo mucho más sano también para los productores sabemos que hay estudios muy iniciales de hace mucho tiempo que no se han actualizado donde se visualiza problemas gástricos en la población de Quillota más que en otras partes yo no me atrevería a hacer acusaciones directas pero sabemos que hay una relación que podemos ver sin necesidad de hacer una investigación entonces claro falta todavía investigación nosotros estamos en los pasos de hacer eso no solo en ese tema sino que en varios otros que les comentaba antes pero son muchos los problemas que vemos en el sistema agrícola de Quillota en el sistema agroalimentario que no es solo la producción sino que todas las otras dimensiones también no sé si me estoy yendo para otro tema pero para nosotros es importante los que vivimos en la provincia de Quillota sabemos que tenemos un suelo agrícola sabemos que este suelo se ha visto invasivo ha sido invasivo por el tema del cambio de suelo para tener inmobiliario y todo ese terreno se perdió ¿cierto? se perdió pero todo el terreno es fértil en esta provincia de Quillota o solamente hay terreno de campo campo que es fértil yo puedo cultivar en mi patio sin conocer tu patio yo diría que sí las condiciones climáticas lo permiten el suelo de Quillota es súper fértil tú lo dijiste y aunque haya suelos que han sido compactados o erosionados sabemos que se pueden restaurar también ojalá que se restauren biológicamente y no solamente se hagan tratamientos físicos que no siempre duran o son muy eficientes entonces sí las personas en su patio de su casa pueden producir fruta verdura hortaliza y la invitación yo creo que sería las personas que tienen estos grandes espacios estas parcelas de agrado a que los utilicen de esa manera también exacto ahora usted ha tenido conversaciones con campesinos con gente ligada al mundo agrícola ustedes le han dicho le voy a preguntar si han tenido esa conversación directa ustedes le han dicho a ellos que están haciendo están maltratando el suelo con pesticidas la verdad es que la mayor cantidad de personas que se acercan son personas que buscan también una cosa más sostenible Rodrigo pero hoy la realidad es que el campesino igual está dañando el suelo agrícola con tanto químico porque se nota el suelo si totalmente yo ahí lo que quería el suelo está bonito y el suelo está dañado se nota en diferentes tipos de hectáreas porque claramente hay una hectárea que está mucho más utilizada y esa claramente me parece que le da más fruto y por ende la intervienen más se nota no sé si usted ha conversado con personas ligadas al campo de hace muchos años estamos hablando gente de 50 60 70 años que les metí una palabra de ese y te dicen no tú estás equivocado porque tú no sabías yo soy el que pongo los pies en el barro acá le ha tocado ese tipo de personas ¿no? yo diría que nos ha tocado a todos interesante la experiencia que tiene el centro que tiene que ver también con el enfoque de lo que estábamos hablando antes tiene que ver con un aprendizaje que es participativo que tiene que ver con reconocer los saberes de los campesinos de los distintos agricultores y hay que entender que hoy día el campo en Chile en general no solo en Quillota es sumamente complejo por este proceso que todos conocemos o muchas veces hemos escuchado nombrar que es la globalización y también la modernización el campo actualmente no es esta figura idílica digamos congelada en el tiempo y como sabemos en Quillota tiene que ver con este tema del aumento de los loteos que tiene que ver también con escasez hídrica que es un tema que se viene y es interesante porque también hay campesinos y hay agricultores de todos los tonos efectivamente hay campesinos que están súper abiertos a finalmente recuperar los que eran sus tradiciones bueno eran sus tradiciones que venían de generación en generación que tenían que ver con la chacra que tenían que ver con la diversidad de la huerta pero también hay otros que después de décadas de aprendizaje porque acá también hay que reconocer que hay un rol de las instituciones que en su momento creyeron digamos lo que se denominaba la revolución verde que lo mejor era tecnificar bueno en muchos casos sigue siendo lo mejor pero tecnificar también hacia el agroquímico hacia el monocultivo y eso efectivamente es algo que es una idea que se instaló en el campo y que muchas personas siguen pensando siguen creyendo que es lo mejor y claro efectivamente poder desaprender cosas poder recuperar conocimientos que son tradicionales que son ancestrales es súper interesante porque también hoy día la ciencia está dándose cuenta de la importancia de la agroecología y de reconocer estos saberes que también son campesinos entonces es interesante porque hay de todo hay campesinos que claro son más sesgados o quizás más tercos proyectos que están súper abiertos tanto a aprender como a poder enseñar lo que saben y lo que ejecutaban cuando eran jóvenes me pongo a pensar en qué año no sé si estoy bien con el tema o me fui para otro lado totalmente bien sí, sí, sí o sea agricultura producción de alimentos ustedes son los expertos yo estoy hablando de un tema que es alarmante que a mí me preocupa porque el otro día hablábamos que el agua las napas subterráneas tienen un cierto nivel de contaminación están por ser literalmente contaminadas las napas subterráneas en este sector se le echa la culpa a las termoeléctricas se le echa la culpa a los relaves de estas mineras que están muy cerca de acá entonces todo hay una una suposición de este tema y también se le culpa al campesino yo me acuerdo que una vez fui a una convención de invitaron a todos los periodistas a el tema de todas las termoeléctricas que invitaban a los periodistas para informar de qué hacía la termoeléctrica y qué tan contaminante eran o no y de dónde sacaban el agua bueno se llegó a una conclusión todavía me acuerdo del gerente me dijo que explicaba de cómo funcionaba la termoeléctrica que venía una termoeléctrica eólica que ya no se ocupaba no se ocupaba más agua y un sinfín de cosas y yo le hago la pregunta le dije ¿quién consume más agua? ¿el campesino o las termoeléctricas? y mi compadre de tan de tan de tan blanquito que era se puso rojo y no solamente explicó a todos sino que me explicó a mí y todos los demás quedaron ahí pero se notó mucho la molestia y me dijo antes que me haga esa pregunta pregúntale a los campesinos si ellos compran el agua como la compramos nosotros es que ahí bueno se cruzan varios temas de partir del tema de la propiedad del agua y de los derechos de agua le dije yo ellos compran agua para 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 cumplir su objetivo ¿no? y los campesinos no compran el agua claro tienen sus derechos de agua los derechos se transan también pero claro eso genera también algunos vicios en el sistema que esperamos que se corregjan prontamente tenemos la oportunidad ahora de generar una nueva nuevo marco regulatorio y esperamos que sea un poquito más abierto más justo que le dé acceso a todos los que necesitan tenerlo finalmente lo que hacen los agricultores es generar alimento para todos nosotros y ¿por qué lo hacen? porque nosotros se lo pedimos si nosotros no comiéramos ellos probablemente no lo harían o si no se lo pidieran los consumidores de otros países entonces somos nosotros también los consumidores que tenemos que generar ese cambio que tenemos que empezar a pedir alimentos cada vez más sanos más locales porque esa es la única manera que los que producen empiezan a producir con eso en la cabeza en el fondo o sea saber que tengo consumidores que van a valorar un producto más limpio más sano genera acciones de parte de los productores que tienden a generar producciones más limpias más sanas más locales y tiene sentido también o sea si si hay si Quillota en este caso que es la primera ciudad a la que nosotros le estamos proponiendo este esquema nos ponemos de acuerdo todos los quillotanos los que trabajamos en Quillota los que viven en Quillota empezamos a comprar productos más locales porque creemos que son más sanos porque creemos que tiene sentido lo que va a pasar es que en Quillota va a haber productores que van a tener más posibilidad de generar empleo y esos empleados van a tener más posibilidades de participar de la economía local también o sea una persona que tiene una panadería va a poder tener más clientes la persona que tiene una peluquería va a tener más clientes finalmente se alimenta la economía local de manera más sana más saludable y dejamos de hacer cosas que tienen poco sentido como que los productos agrícolas se van a otra región a transformarse en qué sé yo un snack y vuelven acá vía supermercado y yo le estoy comprando al supermercado algo que se les generó acá por muchas veces el precio y quitándole todas sus propiedades entonces estamos llenos de esos incentivos que son un poco lo que nosotros queremos enfrentar con esta estrategia queremos que sea de nuevo y perdón que sea majadero con esto más local más consciente y más sostenible como el canal de nosotros canal local somos de acá así mismo entonces la meta es el objetivo es ser circular al momento de consumir alimento ser circular y esto cómo comienza para que vayamos ya simplificando el tema son etapas ¿cómo comienza? bueno nosotros hemos identificado cuatro dimensiones lo dibujamos en un círculo que tiene cuatro partes por un lado están los productores por otro lado están los consumidores y por hacia un costado está la relación entre productores y consumidores que llamamos la comercialización esa puede variar desde un consumo directo que es una venta directa desde el productor al consumidor o puede ser una cadena mucho más larga y por el otro lado vuelve desde el consumidor hacia el productor en manera de residuos reciclados o reciclables que se pueden compostar y otros residuos por supuesto de empaques o de otras cosas que significan finalmente materiales inorgánicos que se pueden reciclar de todas maneras para transformarse quizás de nuevo en empaques o en otros productos esa es la vuelta que nosotros queremos darle eso es lo que estamos esperando que suceda y que eso suceda de manera más local más consciente más sostenible perfecto me gustó la conversación sé que tienen poco tiempo y nosotros también tenemos que regirlo a la pauta lo vamos a dejar invitado para otra oportunidad si es posible para quizás hablar con más temáticas de diferentes puntos ¿no? ¿les parece? excelente por supuesto que ustedes vengan con la clase hoy les vamos a enseñar esa es la idea hoy les vamos a enseñar esto y ahí por ahí podemos podemos empezar a interactuar mire yo estaba viendo su página de Facebook y me pareció muy bueno esto que hacen ustedes de dar participación a los actores como ustedes dicen ¿no? los protagonistas aquí vemos si nos puede comentar algo de esta persona que está hablando acá ahora vamos me gustaría bueno comentarles de la señora Cristina Frez bueno ella es una gigante una enorme ella es productora es agricultora de Quillota y además forma parte del mercado de productores limpio la ex bioferia de Quillota en el fondo apoyada por Prodesal y que se dedica a la promoción de alimentos que tienen que ver con una producción limpia si es que no agroecológica y para nosotros en realidad es también una de las maestras una de las tantas personas que llegan a enseñarnos mucho y llegan a opinar mucho a nuestros talleres para nosotros es súper importante también un poco desmetificar esta idea de los expertos cuando nosotros invitamos a las personas a los encuentros no se trata de que seamos nosotros los que tenemos que enseñarles que por supuesto tenemos estudios hemos realizado los diagnósticos y podemos dialogar a partir de eso pero la experiencia de las personas es igualmente válida para poder sentarnos a conversar porque finalmente todas las personas que habitan y no solo los que trabajamos en Quillota tienen una experiencia que es súper certera que tiene que ver con dónde se alimentan si es que conocen o no a la persona que les vende los alimentos qué cosas prefieren comer o si es que son productores cómo producen cómo obtienen el agua entonces me gustaría aprovechar ahora que también estamos cerrando dejar una invitación porque mañana vamos a tener el sexto encuentro como decíamos vamos a estar proponiendo trabajando afinando iniciativas para el sistema agroalimentario es una instancia que la verdad es que se nutre mientras más personas participen entonces bueno pueden seguirnos también en redes sociales en Instagram en Facebook donde van a poder encontrar este video en YouTube también del Centro Regional Ceres y para nosotros es súper importante poder identificar porque existen claro expertos académicos pero también existen expertos podríamos decir locales que tienen que ver con toda su experiencia de vida que tienen mucho que aprender o sea mucho que enseñar perdón y mucho que plantearnos también una visión que esperamos que sea colectiva esta estrategia no es para que la impulsemos nosotros como Centro Regional Ceres sino dentro de todos los actores que existimos en Quillota perfecto me parece ahí estaba la señora María María Fres ¿no? claro no Cristina Fres Cristina Fres Quillotana ella se dedica al rubro de ella tiene tiene o sea es avícola pero tiene también producción de 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 chacra digamos de horticultura perfecto muchachos les quiero agradecer Nicolás Rodrigo Tocayo usted sabe que los Rodrigos estamos en todos lados estamos en todos lados cuando dicen Rodrigo ah es Rodrigo es Rodrigo cuando dicen Nicolás ah viene Nicolás Rodrigo Nicolás que dupla que dupla del cultivo de la estrategia muchas gracias por la invitación y Karina muchísimas gracias felices de participar cuando ahí se comunican con nuestra productora para que podamos hacer otro nexo la próxima semana y podamos tener hablar un tema dedicado ¿les parece? excelente y de nuevo llamado para participar mañana en la jornada sí todo inscrito a ver aquí está me parece como lo dijo Nicolás lo dijo Rodrigo aquí está participa esto aquí está mañana esto día y media de la mañana de la mañana así es perfecto estrategia agroalimentaria para Quillota cultivando una alimentación local y consciente participa del sector del encuentro para la construcción colectiva de la estrategia agroalimentaria en Quillota inscríbete lo imparte apoyado por el gobierno regional la municipalidad de Quillota Universidad Católica de Valparaíso y el gobierno de Chile ahí está exacto y ahí en los mismos post van a encontrar el link de inscripción ahí los va a llevar un formulario así que complétenlo y les estaremos enviando el link para que puedan conectarse entonces mañana al encuentro que va a estar bien entretenido perfecto muchas gracias muchachos que estén muy bien que tengan buen día adiós chau buen día chau chau chau